Estamos efectuando la destrucción judicial de drogas de conformidad al artículo 66 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas de la última incautación de droga cocaína que se dio en Altamar por las autoridades salvadoreñas. Este día nos ha autorizado el Juzgado de Paz de San Luis de Herradura en el Departamento de la Paz proceder a la destrucción de 2.700 kilos, así como lo están manejando las autoridades. Este día se está llevando a cabo la destrucción, de la cual hemos dejado una muestra de 5 gramos tomados al azar para la comprobación procesal del delito que se le está imputando a nueve personas. A los señores José Antonio Flores Sánchez, de nacionalidad mexicana, el señor Víctor Manuel Trinidad Mejía, también de nacionalidad mexicana, José Alfredo Díaz Gil, de nacionalidad mexicana, el señor Jaker Ospina Bastista, de nacionalidad colombiana, Darwin Javier Marín Mero, de nacionalidad ecuatoriana, Joffrey Iván de la Chávez, este también de nacionalidad ecuatoriana, James Stitt Vázquez Ramírez, de nacionalidad colombiana, y el señor Reinaldo Ricardo Rodríguez Peña, este último de nacionalidad ecuatoriana, a quienes la unidad de narcotráfico de la Fiscalía General de la República les está atribuyendo el delito de tráfico ilícito, de conformidad al artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Gracias.